Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra. Hoy estamos con la psicóloga clínica y psicoanalista Patricia Castillo, directora de la clínica PSI, quien además ha basado su labor investigativa y académica en los vínculos entre desigualdad social, política y psicoanálisis. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, gracias a librería Remus por su invitación y por este espacio para difundir varios de los otros proyectos que tienen que ver con el psicoanálisis, pero también tenemos que ver con una discusión sobre la sociedad y sobre la infancia y sobre otras cosas que vamos a abordar hoy día. Totalmente. Cuéntanos, ¿cómo nace Clínica PSI y cuáles son los servicios que ofrece la comunidad? Mira, Clínica PSI es un proyecto que nace este año, que busca hacerse cargo de algo que de algún modo yo ya había desarrollado durante años en el plano docente, digamos. Yo he sido académica durante más de 12 años y he formado generaciones de profesionales en el ámbito clínico y psicoanalítico. Y en ese sentido, yo diría que Clínica PSI es una manera de hacerse cargo del ejercicio de las ideas que proponemos para la clínica en un espacio que efectivamente atienda pacientes y se introduzca en esas micro relaciones que tienen que ver con el sufrimiento y el dolor. Desde una perspectiva ética muy clara y una perspectiva política también, que implica un abordaje de la interpretación, de la forma de comprender el sufrimiento y el psicoanálisis bien particular. Entonces, es un espacio donde un conjunto de profesionales con los que llevamos largo tiempo trabajando, porque primero fueron parte de los proyectos de investigación, fueron ayudantes o fueron gente con la cual se intercambió ideas a través de grupos de formación. Formamos un espacio que dirijo yo, en el cual se hace psicoterapia a niños, jóvenes y adultos, con una perspectiva, en el caso de la infancia, que involucra al tema del protagonismo infantil, es decir, una lógica de pensar la niñez que le da un lugar como agente social a la niñez. Y desde la perspectiva adulta, también es particular, porque es un tipo de clínica que también se hace cargo de las desigualdades de género, entonces son profesionales que tienen formación en temas de género y de lo que implica ser parte de la violencia, o vivir en una sociedad que ejerce violencia específica sobre determinados grupos. Entonces se hace cargo también de eso y también aborda un tipo de psicoterapia o de psicoanálisis para la adolescencia, que es un campo que a nosotros nos interesa mucho, porque creemos además que hoy día el campo de la adolescencia está siendo particularmente interesante en términos de una confrontación generacional con respecto a los deseos del mundo adulto, respecto a qué hace crisis en el momento de la adolescencia, y hay un punto en que la adolescencia entra en un espacio de sentirse o de estar muy sola, y de sufrir mucho los embates envidiosos del mundo adulto. Yo diría que a esta altura los adolescentes son como una especie de caja de resonancia de las frustraciones del mundo adulto en términos de su enorme explotación laboral en Chile, y donde el adolescente no solamente tiene sus propias crisis, sus propias conflictividades con la autoridad, también representa algo para ese mundo adulto que es muy violento. Luciano Lutero, en la entrevista que le hicimos acá en Clicapsi, nos comentaba que siempre un niño en alguna etapa era un objeto de goce de sus padres, era imposible que no lo fuera, y el tránsito quizás es de venir en deseo, en que eso se podía tramitar a partir del deseo. ¿Qué te surge a ti? ¿Qué te evoca esta concepción que hablábamos con Luciano? Sí, pasa que un niño para constituirse tiene que ser en un momento un objeto de goce de sus padres, digamos, o sea, ocupar un lugar que tiene que ver con la herencia del narcisismo primario, es decir, de ser tomado como un objeto y de representar algo del orden del deseo de los padres que es enigmático, pero que además lo inviste libidinalmente, ¿no? Entonces, en el fondo, los niños son gozosos, ¿no? O sea, son gozados por el adulto. Que es una revelación freudiana, digamos. Hay algo que Freud devela, digamos, en términos de cuando instala la lógica de la fantasía como núcleo traumático, ¿no? Lo que es, cuando sale de la teoría de la seducción, digo, es precisamente este lugar por el cual todo ser humano pasa o es atravesado, que es el lugar de ser durante un tiempo no menos que un objeto de goce de sus padres, ¿no? Me parecería que se contradice una de las principales tesis freudianas cuando los niños ya no quieren ser grandes, cuando los niños ya no quieren advenir como los padres, ya no quieren representarse en un discurso que los aliena, que no los representa, que parece tremendamente hostil. ¿Qué crees que está pasando actualmente con eso? Actualmente, yo diría que, a ver, yo diría que, en el fondo, yo no sé si me atrevería a decir que los niños ni los jóvenes hoy día se distancian tanto de los mandatos parentales o que no quieren, ¿no?, serlo. Lo que pasa es que el mensaje del mundo adulto es un mensaje paradójico. Es paradojal, ¿no? Bueno, en el fondo, es un mensaje que yo creo que es súper interesante pensar cómo han transitado las perspectivas de la niña en los últimos 40, 50 años, porque Sudamérica, y particularmente Chile, tiene un devenir vertiginoso en el campo de la niña. Termino, hace 20 años, la representación de los niños, yo siempre digo, es como la mesa del pellejo, ¿no? En Chile es como el niño estaba fuera de la mesa donde se discutían las cosas, hace 20 años. Es 30, 25 años, los niños no participaban de las opiniones políticas. Es un tiempo del come y calla, en cierto modo, ¿no? Y de un tipo de ejercicio de la autoridad paterna que es muy diferente al contemporáneo. Hoy día los niños y los adolescentes están en el centro de lo que significa la constitución de una familia. Entonces, lo que hay es un entorno que lo que produce es una gran, una sobremirada. Yo a esto le llamo la sobremirada sobre la niña, ¿no? La imposibilidad de ocultarse, ¿no? Entonces, en el fondo hay como una extremada, una forma extrema de realización y, por lo tanto, de formas gozosas de relación con niños y adolescentes, que obstaculiza su posibilidad de devenir sujeto. Y la clínica en ese sentido, o tu clínica, ¿cómo la enfrentas en este tema como el juego? El juego como una representación con los objetos de que los niños simbolizan, ¿no? El trabajo con la transferencia, el trabajo con la familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los niños actuales? Con los niños contemporáneos. Mira, la verdad es que la clínica con niños también es súper interesante porque la clínica con niños, como todo tema que tiene que ver con la infancia, resume, digamos, una tensión dentro del psicoanálisis que tiene que ver con las distintas escuelas y sus formas de pensar esto, ¿no? Está la perspectiva más ligada a la psicología del yo, es decir, como que son escuelas desde Ana Freud hasta la intersubjetiva, ¿no? Y están las líneas de Melanie Klein, están las líneas winnicotianas, están las líneas más lacanianas, que yo diría que son más recientes, en el que trabajo con niños. Y donde el tema del juego tiene un lugar, evidentemente, que en todos esos espacios aparece, porque es algo que es innato a la niñez, ¿no? Es una forma de simbolizar, construir espacios, etcétera. Pero es interpretado de forma diferente. Es decir, las lógicas que tienen más que ver con la escuela inglesa tienen sobre el juego una forma de interpretar que tiene que ver con la sexualidad y otras cosas que le atribuyen a la niñez. Y lo que tiene que ver con las escuelas norteamericanas, en general, son intervenciones más pedagógicas, que lo que buscan es ayudar a la constitución de la defensa del yo. Y las perspectivas francesas son una perspectiva distinta que a mí me acomoda mucho más. Primero, porque yo creo que se hace cargo de algo que el psicoanálisis no tiene bien resuelto, pero que para mí estaba resuelto desde Freud, que tiene que ver con una desidealización de la niñez como un espacio de ingenuidad, pureza, ¿no? y como de una suerte de imposibilidad de tener conflictos de gran profundidad. Yo creo que Freud ya revelaba, tanto en teorías sexuales infantiles como en el caso Hans, o toda la introducción, un trabajo muy fino de escucha de los niños en términos protagónicos. Y eso a mí me parece que es la primera pieza para hacer un trabajo clínico con niños. El que definamos cuál va a ser la perspectiva de lo que para nosotros es y pueda ser un niño. Y desde ahí podamos atribuirle a la niñez la posibilidad de tener conflictos de mucha profundidad. Que sea posible que en ellos exista la ambivalencia, por ejemplo. La ambivalencia sin que tengan que posicionarse en una pura dirección. Podemos tener mucha rabia porque nació un hermanito, pero también podemos tener mucha culpa por creer que el hermanito se puede enfermar, tanto por las enormes ganas que yo tengo de que ese niño no hubiese venido, ese hermanito. Pero también tenemos mucho afecto por el hermanito, ¿no? Y esas tres cosas se articulan en un escenario muy complejo que puede existir perfectamente en un niño de cuatro años que vive eso con mucha ansiedad porque es un conflicto muy profundo tener que asumir la complejidad de los afectos y la complejidad de las emociones que aparecen a propósito de que el psiquismo de los niños, incluyendo la perspectiva freudiana, desde los siete años no les falta nada por desarrollar. Es un psiquismo concreto. Es decir, no hay nada que más se vaya a desarrollar excepto de su elección objetal después en el... que ni siquiera es una elección por la posición de género, yo siempre lo he dicho esto. Después, con complejo de hijos se resuelve la posición de género. Hay una identidad de género. Esa máquina de sexuación lo que saca es un género. Lo que no termina de resolver es si va a ser... si el objeto va a ser homosexual o heterosexual. Pero a los cuatro, cinco, seis años, uno tiene seres humanos con los cuales efectivamente puede establecer un diálogo en el que se tolere y se hagan presentes estos aspectos y estas angustias que son contradictorias y difíciles de resolver para los niños solos. Y que son difíciles para poder ser abordados por sus padres porque son conversaciones muy difíciles. Cuando una madre tiene que conversar con un hijo a raíz del conflicto que emerge por el nacimiento de un nuevo hermanito, de algún modo también se tiene que hacer cargo a ella de que ese nuevo hermanito también vino a romper algo en ella. Porque la incorporación de un nuevo hijo igual introdujo una separación con el anterior. Entonces hay un momento muy melancólico con el segundo hijo que tiene que ver con eso. Hay una construcción con el primer hijo que ese nuevo hijo, aunque deseado, esperado, hablado, viene a inscribirse en una frase que previamente no existe, pero hay un momento de separación con el primero, que se vive con el segundo y se le da un espacio y también es un momento difícil. Entonces no es algo tan fácil de resolver en la casa. Es algo que requiere encontrar palabras y sobre todo requiere hacer un trabajo en torno a los presupuestos morales que tienen las personas sobre la maternidad, sobre la paternidad y sobre los niños. Aprender que los niños tienen conflictos que son de mucha profundidad, que se cuestionan cosas muy severas, que se dan cuenta cuando les mienten, que a veces ni siquiera quieren contradecir la mentira porque en realidad prefieren evitar la confrontación con el adulto con respecto a ciertos temas que saben que al adulto les duele, porque dañar al adulto también tiene costos muy importantes para los niños. Sobre la legitimación de la posición de niños y el concepto de trauma. ¿Cómo has abordado, sabemos que no has estudiado mucho, que has trabajado con la enfermedad traumatizada, ¿cuáles han sido los autores, los conceptos claves que han tomado y han construido tu visión sobre este tema? La verdad es que yo inicié hace algunos años desde la perspectiva de rescatar la subjetividad en las investigaciones académicas, un trabajo sobre infancia en dictadura, que es un proyecto relativamente conocido en Chile y en algunas partes, que es un proyecto de rescate, digamos, de la subjetividad infantil durante el periodizatorio. Y eso emerge como la búsqueda de hacer un aporte justamente en la línea de visibilizar el protagonismo de la niña. Y en ese sentido, justamente para poder hablar de la, ingresar en la discusión sobre el trauma de la violencia de Estado, desde otra perspectiva. Existía la posibilidad, hay muchos estudios sobre violencia, violencia de Estado, trauma y segunda generación. Y mi piso de entrada en esa investigación fue decir, lo primero que vamos a desmontar es la idea de segunda generación para nombrar a quienes fueron niños entre el 73 y el 90. No podemos decirles que son una segunda generación. Porque una segunda generación supone que la experiencia traumática la vivió el adulto y los niños fueron socializados en esa experiencia como víctimas secundarias, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido a mí me parecía insólito que siguiéramos hablando, ocupando este concepto, porque en realidad, si tú fuiste niño entre el 73 y el 90, viviste la experiencia de Estado. En primera persona, no por herencia. Nadie te heredó esa experiencia, la viviste. Tuviste a la escuela, bajó códigos dictatoriales, tuviste miedo. Tienes experiencia y tienes memoria de eso. Un cuerpo que se ha jurado también. Evidentemente. O sea, todas las coordenadas de la socialización en Chile cambian a partir del 73. Y se introduce el tema de la violencia como un tema que aparece de muchas formas, no solamente de las que estaremos habituados a conmemorar, ¿no? Pero hay muchas formas ahí, ¿no? Y un miedo que circula, adultos que no hablan, noticias contradictorias, una disputa mediática muy importante en términos de un Estado que lo que hace es difundir mensajes a través de todos los medios para caracterizar el periodo de la unidad popular como un periodo terrible, como un periodo de corrupción, ¿no? Y los niños son parte de ese mundo social en el cual esos significantes estaban ahí para que ellos construyeran su experiencia. Entonces, hablar en ellos de segunda generación es desconocer que eran seres humanos antes de él tener 13, 14 años. Y como yo trabajo con lógica de protagonismo infantil, no puedo suponer que, y porque además yo tenía, yo nací en 77, es decir, yo nací en dictadura, y cuando la gente dice que nosotros somos segunda generación, a mí me parece desconocerzante. Eso quiere decir que yo antes de los 12 años, antes de salir, no viví la dictadura. Yo entonces fui planta, fui roca, no sé qué fui durante 12 años, porque si lo que tuve fue que de dar una historia, quiere decir que durante esos años prácticamente no construí su objetivo. ¿Y el psicoanálisis, cómo te ha ayudado en esa investigación? ¿Desde qué parte de la teoría analítica te has posicionado para abordar este tema? Bueno, el psicoanálisis yo creo que ha abordado, ha permitido, primero, muchas cosas dentro de esto. Yo trabajo, hubo una parte de este trabajo que también estuvo supervisado por Elizabeth Rudinesco, porque este trabajo tiene mucho que ver con temas de historia. Entonces, y muchas veces conversamos de eso, como de lo que tiene que ver con recuperar esta historia de los niños. Y fundamentalmente para pensar este tema de lo traumático, y sobre todo de lo que tiene que ver con cómo vamos a construir un relato sobre este periodo que permita también construir espacios para cenar. Porque en el fondo lo que ocurre es que, a mí lo que me pasa con este tema, es que mientras los actores infantiles estén excluidos de la historia, como actores, como protagonistas, como sujetos que hicieron muchas cosas, hay una memoria que no logra entrar en el presente ni escribirse. Y en tanto, un siempre presente sigue teniendo ese carácter traumático. Es decir, el trauma, para mí, yo siempre lo he mirado desde una perspectiva muy freudiana, pero desde esa perspectiva, el trauma tiene que tener dos condiciones que son básicas. Y dos condiciones básicas. Una es que el monto de energía rompa la barrera contra estímulo, es decir, que sea de tal intensidad. Y conciliado. Absolutamente. Y la segunda es que sea inédita, sorpresivo. Es decir, que sea algo sobre lo cual no hay forma de integrarlo, una irrupción real de algo que no está en la escena fantasmática. Entonces, ahí me parece que es necesario hacer distinción. Ahí sí me parece sumar. No es lo mismo la experiencia traumática que tiene la generación que de algún modo había proyectado sueños, esperanzas, proyectos en el gobierno de la Unidad Popular y que la dictadura viene y los rompe, al tipo de dolor que pudo haber tenido la niñez en ese mismo periodo. Y entonces ahí yo no hablaría de trauma. Inclusive yo no sé si hablaría de trauma en hijos de víctimas de prisión política, hijos de ejecutados políticos, porque creo que eso es muy singular. Nosotros no sabemos, hijo de desapareció, por supuesto, que hay mucho dolor. Pero creo que se ha ido construyendo un discurso que hegemoniza el dolor desde una pura perspectiva y no rescata lo singular. Nosotros no sabemos cómo la gente fue elaborando de manera singular esas experiencias. Hemos ido construyendo teorías sobre esta cuestión del tema del abordaje en derechos humanos que lo que hace es eludir la subjetividad y el modo en que la gente tramita u organiza sus dolores. Y se ha ido olvidando que en el fondo los dolores, el miedo y el espanto, digamos, son cosas que son distintas. ¿Qué te parece sobre lo que se habla de los nietos de la dictadura, sobre el trauma transgeneracional? Es decir, gente que no lo vivió porque había muchas décadas de separación, pero igualmente están afectados e igualmente la incidencia histórica y el historizar el cuerpo, los relatos afectan el cuerpo, el significante pega en el cuerpo y eso también genera malestar. ¿Cómo crees que se puede trabajar desde ahora o desde el psicoanálisis, desde tu clínica, este malestar que surge y que se vectoriza transgeneracionalmente? Sí, yo creo que ese es un tema súper importante porque yo creo que lo primero que hay que preguntarse y lo primero que hay que ver, de construir, a mí me gusta más el concepto de Pizzerón, de idea de más bien que hay una herencia intergeneracional. La idea del trauma transgeneracional es una idea interesante, pero lamentablemente la lectura que se ha hecho de ella es una lectura muy rígida, en términos de como que lo que se hereda es como una suerte de piedra, que es el resultado de la misma experiencia, entonces en el fondo, hijo de preso político, traumatizado sin duda porque la violencia ahí cumple todas las características de poder construir un trauma. El hijo recibe como una suerte de piedra que es como una posta, y luego el nieto la misma posta. Y la verdad es que a mí me gusta pensar, no sé si me gusta o en realidad creo que no existe esa posibilidad como en términos teóricos de argumentarlo de esta forma, sino que lo que hay es una especie de dificultad, digamos, entre el paso intergeneracional de un relato, de un relato, porque hay algo imposible de narrar, y también de una sensación que se asocia a trauma, pero que no necesariamente es trauma, pero que no se logra terminar de autorizar, y que es que las generaciones que vienen también están muy afectadas, pero no están traumatizadas, están afectadas porque tienen miedo, porque sienten además un dolor compartido con el cuerpo del otro. Es distinto eso. Es distinto decir, mira, la experiencia del hijo, mi hijo la está viviendo, a decir, mi hijo en realidad se relaciona con mucha pena con la experiencia de mi padre, porque eso es algo que no debería haberle ocurrido y a él lo impacta, y lo que siente por su abuelo es mucha rabia de que le haya ocurrido algo así, es mucha tristeza de que su cuerpo haya sido marcado de esa forma, pero no es un trauma, ¿se entiende? O sea, me refiero a que aquí hay muchas formas de entender eso, pero yo creo que el psicoanálisis, si hay algo que tiene que lograr conservar es el lugar de los subjetivos de este paso, de cómo se fue significando esta historia para uno y para otro, del qué es lo que representa para cada uno la pérdida de la dignidad, y cómo eso en algún minuto se vuelve traumático, y de cómo los vínculos entre sujetos son vínculos de compasión también, de amor, de empatía, que son conceptos que al psicoanálisis no le gusta porque siempre lo asocia al cognitivismo, pero en realidad hablar de la empatía es hablar también de que se active una herida en uno, que no necesariamente es la misma, pero que se activa también acompañando al otro. Entonces hay toda una dimensión que tiene que ver con que si nosotros logramos despejar, digamos, estos términos vamos a poder abordar clínicamente cuestiones que si no son inabordables, o sea, es inabordable si esto tiene el carácter así de la piedra transgeneracional, es inabordable. Una nube. Es algo que nunca se va a poder elaborar. Y además hay una concepción ahí que me parece política, en términos súper concretos. O sea, no puede ser que el psicoanálisis sea justamente la teoría que autoriza a que una generación haya sido marcada por un trauma de violencia ejercida por el Estado, y que además esto sea algo que nunca se va a terminar. O sea, como medida represiva de parte del Estado muy eficiente. Esto lo va a contar, ¿verdad? Sobre ese real y sobre los modelos de abordaje sobre la química de adultos y sobre recuperar la dignidad, vamos a seguir conversando con Patricia Castillo. Quédense con nosotros, vamos al espacio de La Graviva y a volver. Diosa, concentrarás las flores de los bosques, Diosa Afrodita, y tejerás mi boca. Sumo oloroso dejarás en ella, Diosa Afrodita. Tomarás mármol tigio y palpitante, y hará mi cuerpo como el aire fino. Palomas blancas, presurosas, busquen nido en sus hombros. Recogerás el lecho de los prados, y con sus tallos blandos y flexibles, harás mis plantas, que por piel posean hojas de rosa. Descolgarás estrellas de los cielos, trocadas hebras en tus dedos blancos, hasta los pies harás mi cabellera sedosa y rubia. Hola a todos, volvimos del espacio de La Graviva. Estamos desde las dependencias de Clínica PSI, con Patricia Castillo, psicoanalista. Patricia, cuéntanos por qué el psicoanálisis permitiría historizar y así sanar. ¿Cuáles son los vínculos entre la fantasía, entre estas verdades mentirosas que nos permitirían relaborar la historia, y así evitar o morigerar un malestar presente? A ver, yo creo que para poder desarrollar eso, uno tiene que entender que hay algunos elementos de lo que tiene que ver con el malestar, que se constituyen a partir de una idea freudiana con respecto a lo no ligado, a lo que es resto, a lo que insiste por salir, a lo que necesita ligarse a una palabra para poder constituirse en algo de lo cual puedes hablar, pero también que en tanto lo puedes hablar lo vas a poder olvidar. Y ese es un desafío súper importante porque yo diría que marca las diferencias de cómo clínicamente la gente aborda la terapia o el análisis de adultos. ¿Para qué se habla? ¿Por qué en el psicoanálisis la gente va a hablar? Muchas veces los estudiantes o las nuevas generaciones no se lo preguntan realmente. ¿Qué es de la palabra sana? ¿Por qué sana la palabra? Y en mi opinión hay algo del orden de lo que se elabora en un análisis que tiene que ver con ligar malestar a través de la palabra, pero sobre todo con hacer lo presente y narrable, pero para olvidarlo, no para constituirlo como algo que va a ser fuente de explicación de tu malestar. Hay otros analistas que piensan que uno tiene que conocer su historia pasada como al dedillo porque así va a entender sus síntomas y va a poder explicarlo. Y de hecho yo otra vez hablaba en un curso y ese es como el personaje tipo Woody Allen, que es como el paciente que puede contar por qué le pasa lo que le pasa hoy, porque tuvo un trauma a los tres años, porque alguna cosa le pasó, porque conoció a no sé quién, porque su madre siempre le daba un sándwich con manjar o cualquier cosa. Entonces puede explicar desde el pasado su presente porque tiene la historia de padecimiento, el concepto freudiano, inmensamente disponible. Lo que yo defiendo en eso es que en realidad el problema, si fuera así eso sería un problema cognitivo, conocer nuestra historia. Entonces habría que escribir como diarios de vida. El efecto analítico no se produce por el tema de conocer la historia. ¿O hacer consciente lo inconsciente? Se produce por hacer consciente lo inconsciente para que luego sea olvidable. Porque la historización lo que introduce es la posibilidad de ligar a través de palabras, a través de la creación, de la invención, de una serie de herramientas que se ocupan, que los seres humanos tienen disponibles con su creatividad, digamos, para construirle un sentido a algo y desde ese modo poder, que tenga una temporalidad. Porque aquello que duele no tiene tiempo, duele en presente, es un siempre presente. Eso que duele, eso que hace trauma, eso que en el fondo, eso que insiste, eso que es motor de síntomas, es un siempre presente. Y cuando es hablado, cuando logra ser elaborado, pierde intensidad. Y pierde intensidad porque ya se ubica en una cronología. Y por lo tanto, pasa a ser parte del pasado. ¿Y en tu clínica, cómo abordas eso? Especialmente lo que no se sabe no escribirse, a través de la creación y atravesamiento del fantasma, una identificación del síntoma según la última enseñanza de la CAN, un tema desde un abordaje más freudiano del padecimiento que estamos elaborando personalmente y con adultos. Sí, en la clínica sí, y yo en mi clínica con adultos, hay ciertas cosas que me parece que he ido aprendiendo y he ido deconstruyendo también. Ya tengo una cosa muy particular de hacer clínicas con los adultos. Porque efectivamente creo que uno puede instalarse desde esos lugares, pero desde ciertas coordenadas, que también son coordenadas políticas dentro de la clínica. Por ejemplo, que tengo un importante diálogo con aquello que considero que son violencias sociales, de las cuales los pacientes adultos hoy día son víctimas, ¿no? La explotación, el agotamiento. O sea, la vida en el neoliberalismo y particularmente en este tiempo también genera mucho malestar. Y eso no tiene que ver con algo de la estructuración del fantasma. Tiene que ver con cómo lo contemporáneo tematiza las dificultades en torno a la asexuación. Pero lo contemporáneo ofrece significantes y que están presentes y sobre los cuales además nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Y a veces los pacientes alienan en ellos también. Exactamente. Y nosotros podemos ser parte también de los discursos enajenantes. O sea, cuando un analista a un paciente adulto sistemáticamente busca que se responsabilice de todas las cosas que hace y que le pasan y en ese camino va dispensando que una persona que se queja de un jefe que es una persona machista, misógena, en realidad, y le devuelve a esa persona la idea de que en realidad quizás ella se lo está imaginando o que en realidad, ¿por qué será que a ella le molesta tanto esto? Es un abuso. O lo que a ella le pasa es como, bueno, en realidad quizás es una paciente querulante, es una histérica, ¿no? Que en el fondo lo que hace es como no logra tener una buena relación con la autoridad. Ahí uno está legitimando una práctica social de violencia que tiene que ver con una cuestión cultural, con el patriarcado y con la forma en que se desarrollan relaciones de poder en nuestra sociedad. Entonces, a mí me parece que la perspectiva de la clínica con adultos tiene que tener siempre un énfasis político también, que reconozca el agotamiento de vivir en una sociedad que exige un tipo de identificación imaginaria al éxito, a ser siempre exitoso, a ser siempre los maravillosos padres, a estar siempre viviendo al debe con el sistema con respecto a lo que hacemos, ¿no? Y que autoriza muy poco la duda, el no saber. Lamentablemente, dentro de esto hay muchas formas de abordarlo. Yo creo que uno de los grandes problemas de la clínica es que es un ejercicio muy privado y con muy poco control. Y eso a veces se vuelve muy peligroso. Se vuelve muy peligroso porque hay muchos analistas que responsabilizan a los pacientes de los fenómenos sociales que les toca vivir. Sí, un exceso, como decía Lacan, en nuestra posición de sujeto somos siempre responsables, también hay un abuso o podría entramarse. O sea, hay un abuso total. O sea, hay muchas veces en que la gente está en condiciones de malestar, soportando situaciones que no tienen... Y además, bueno, eso en Chile es así, pero si uno lo... Como yo trabajo con muchos temas de violencia y con violencia de Estado, etc., en esas circunstancias más aún, ¿no? Hay cosas que devienen de lo que tiene que ver con las prácticas del Estado en términos de desaparición de cuerpo. En América Latina hay mucho de eso. Y la gente no está deprimida porque tenga una situación, una forma poco vital de enfrentar. A veces la gente está triste. Yo creo que además hay que empezar a conversar sobre eso. Como que la clínica de adultos no solamente es una clínica que ve síndrome o síntomas o estructuras o que intenta hacer que la gente atravese por el fantasma. A veces la clínica de adultos significa decirle al otro que lo que le pasa es tristeza. Y tiene derecho a tener tristeza. Y no toda vez que tenga tristeza está deprimido. Y que es legítimo tenerlo. Es legítimo el tramitar el malestar en la cultura. Luego veía un meme la otra vez en Facebook que decía lo que a usted le pasa no es que esté enfermo, sino que está padeciendo capitalismo. Claro. O sea, yo creo que eso... Yo me di cuenta cuando salí de la universidad. Yo salí de la católica y hay hasta un poema que escribió una amiga mía que está en un libro que se llama Jauría, que escribió Alejandra González. Donde un poema que ella escribe y habla de mí dentro de ese poema. Y le pone el título La perra disociada. Y hay una parte donde dice La perra disociada tiene pacientes. La perra disociada diagnostica cesantías. Porque yo en ese tiempo trabajaba en el sistema público. Y yo me daba cuenta que en realidad ahí no había un problema de orden psíquico, o algo que pudiésemos ver como a nivel del individuo. Habían pacientes que llevaban porque tenían cesantía. Y cuando uno tiene cesantía es normal que su competencia, digamos, su sensación de poder se vea mellado. Y su angustia aumente. Y no es que quiera decir que esas personas no tienen que ir a terapia. Pero creo que los terapeutas tienen que asumir que en esas personas también hay que acompañar. Hay que ayudar a que no se individualice el malestar. A que no se psicopatologice a la gente. No están enfermos. Se sienten solos. El inconsciente es lo social. Sí. Para pasar a otra pregunta y cerrar el tema del psicoanálisis clínico particular, queríamos preguntarte sobre las deudas históricas del psicoanálisis. ¿Se han abordado? ¿Crees que las nuevas generaciones están haciendo cargo? ¿Los discursos sociales que increpan el psicoanálisis? ¿Y también movilizan a nuevas producciones de sentido? Sí, yo creo que las nuevas generaciones se han empezado a hacer cargo de esas deudas del psicoanálisis. Yo creo que en Chile eso es particularmente interesante. Digamos, hay una nueva generación de psicoanalistas que hacen historia y que también han confrontado, digamos, el conservadurismo de ciertas escuelas acá y las han obligado a conmoverse. O sea, si tú hoy día miras la escena nacional, las sociedades psicoanalíticas que existen, desde Leach, Apeche, se han visto obligadas, diría yo, a tener un discurso bastante más situado en lo contemporáneo, mucho más haciéndose cargo de temas que nunca se hicieron cargo, como los temas de violencia, ¿no? de desigualdad social. Y hoy día hay un trabajo mucho más articulado en el ámbito de lo que tiene que ver con la clínica y una clínica que se hace cargo de una discusión política. Y yo creo que si había una deuda del psicoanálisis tenía que ver con eso. Y lo segundo, creo que hay una deuda muy importante del psicoanálisis con el tema de su elitismo, ¿no? De su práctica, que es una práctica que en el fondo excluye tanto para acceder en términos de terapia como para la formación. Yo creo que eso todavía sigue siendo, está en deuda, ¿no? La formación en psicoanálisis es carísima. No está pensada para que los profesionales puedan sostenerla, ¿no? Porque son muchos, muchos años. Y son, es demasiado cara, ¿no? O sea, es cara tanto en su atención como en la supervisión, como en los cursos de formación. O sea, y en el fondo hay una suerte de circulación de personas que tienen que quedarse fuera de esa formación. Entonces va habiendo como estos grupos que se van conformando, conforme, o sea, estas reglas, digamos, pero que no logran, digamos, hacer del discurso del psicoanálisis un discurso público, ¿no? Un discurso en debate. A mí siempre me impresionó, por ejemplo, cuando en el año 2000, no, no, el 2013, yo invité a Elizabeth Rudinesco a venir a Chile y la Universidad Diego Portales en ese tiempo financió su viaje e hicimos un par de actividades con ella, ¿no? Y a mí, pero una de las cosas, yo llegué, entre otras cosas, porque me parece que el trabajo de Elizabeth es un trabajo muy bello en términos de la biografía, la construcción, un nivel de propuesta, ¿no? De tejer historias sobre espacios vacíos, ¿no? Que a mí me parece que ella hace un tipo de historia conjetural, ¿no? La gente puede estar en desacuerdo con ella, con la forma de hacer historia. Yo, la verdad, es que a mí me gusta mucho su trabajo, su estilo narrativo, la cosa literaria que ella le asigna a toda su producción. Pero además me llamó mucho la atención cuando Elizabeth vino, digamos, que en el fondo el lugar político que ella le asignaba al psicoanálisis en la disputa por los discursos sociales. O sea, en Francia los psicoanalistas van al parlamento, ¿no? Y hay dos intervenciones que yo subtitulé de Elizabeth en el parlamento por el tema del matrimonio homosexual en Francia y que son de una belleza literaria increíble, ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar o si se sitúa o no en relación al trabajo de estos autores, digamos, en determinadas escuelas, lo que sí es sumamente importante, y yo creo que en eso el psicoanálisis chileno y latinoamericano está en deuda, es que efectivamente tiene muy poca preocupación por los marcos regulatorios, muy pocos pronunciamientos en el campo de lo público, ¿no? Y eso hace que, bueno, que se vaya transformando en una práctica de una élite. Como fue en sus inicios. Parece difícil sacarlo de esa bien antigua con esos pacientes específicos, con ese costo de la sesión y con aquellos textos freudianos precisamente, como los consejos al médico, que son cosas que ahora nos saltan bastante al ojo. Pero en relación a ciertos conceptos del psicoanálisis, ciertos significantes que podrían quedar en desuso en la actualidad, ¿te parece que existe a nivel teórico, conceptual, algo de lo cual se podría reelaborar, renovar, según lo que nos vienen enseñando otras generaciones, los discursos feministas, desde cierta filosofía que critica una concepción falococéntrica del psicoanálisis, etcétera? Sí, yo en eso soy bien freudiana. Yo sigo pensando que cuando esto deje de funcionar, lo mío no es una especie de obsecuencia a Freud. Cuando esto no funcione, cuando para mí no tenga sentido, no voy a ser más psicoanalista, voy a hacer otra cosa. Pero a mí, Freud, si yo hiciera otra cosa, tengo tantas ideas. Yo creo que haría cualquier cosa, lo sé, me pondría a estudiar medicina y me iría a ser médico sin frontera, lo pasaría hacia África, alguna cosa así. Pero en ese sentido me parece que para Freud hay tanto todavía de lo que Freud construyó que es todavía profundamente vigente. Es decir, y creo que lo que pasa con lo contemporáneo, yo creo que mucho de lo de Freud puede dialogar con las corrientes feministas, que mucho de lo de Freud puede dialogar con las corrientes del protagonismo de la infancia, si te fijas, creo que a mí me pasa con Freud, que me parece alucinante su transparencia y su trabajo y su modo vanguardista de pensar al ser humano, como no idealizado además. No hay nada más, siempre decía a mis estudiantes, yo durante un largo tiempo hice unos cursos abiertos de Freud y de Lacan en la Universidad de Iguoportales y siempre le decía a los estudiantes, a mí me parece impresionante la concepción de Freud en el ser humano, porque Freud sospechaba profundamente de los seres humanos. Son seres tan egoístas para Freud, más que falocéntricos, son seres egoístas, seres que si no realizan sus fantasías en la realidad concreta, digamos, las realizan en sus sueños, pero la verdad es que el ser humano no renuncia nunca. Es algo muy propio de los seres humanos. Ahora, esa visión de los seres humanos con sus ideas respecto al tema de la sexualidad, inclusive las de la sexualidad femenina, la idea del complejo de castración, y de lo que significa un punto inicial de ese miedo a la castración, fundamentado en un miedo de la separación, que es la verdadera experiencia que permite, digamos, el tener el miedo a la castración. Porque el miedo a la castración es un miedo a la separación, en mi opinión, en mi lectura de Freud. Es el miedo a separarse del otro. Y ahí es el fundamento, más allá del tema de lo anatómico de los sexos. Y entonces hay una... A mí me parece que eso dialoga perfectamente con lo contemporáneo. O sea, que Freud es sumamente vigente y que lo que falta es lectura de Freud. Como decía Elisa de Rubinés con su último libro. Freud, en su tiempo y en el nuestro. Y ahora mismo. Queremos agradecerte, Patricia, por estar con nosotros, por no renunciar al deseo ni a lo asociado en el psicoanálisis, y precisamente para proyectar un psicoanálisis sin fronteras, haciendo uso de esos significantes. Quédense con nosotros, vienen más entrevistas. Gracias por habernos acompañado desde Clínica Psy, un programa, Experiencia de Palabra, que nace de la librería Remus para todos ustedes, disponible a través de nuestras plataformas virtuales. Muchas gracias. Gracias.